Ya viene Navidad Llegó la Navidad y al son De Aníbal Melas que vamos a celebrar Llegó la Navidad, eso es la Navidad Con el Rey de la Guaracha la vamos a celebrar Que decoren arbolitos Aquí le canto un rey Que se prendan las velitas Aquí le canto un rey Esto ya se puso bueno Aquí le canto un rey Que bailemos mientras dicen Aquí le canto un rey Llegó la Navidad Que linda Navidad Con Aníbal Velasque la vamos a celebrar Vive la Navidad Magia en la Navidad Y al son de Aníbal Velasque Todos vamos a bailar Gacy Cisneros En Donas, Texas Y Sandro Mantilla En Virginia ¡Feliz Navidad! Y en RD John Santiago Jorge Gaviria Cultivando el folclor Y con estas notas bonitas Les presento Aníbal Sensación Velasque ¡Maestro! Que se mueran las tristezas Aquí le canto un rey Baila que la vida es buena Aquí le canto un rey Aunque a veces no entendamos Aquí le canto un rey Aquí vivimos de paso Aquí le canto un rey Vinos, brindis y botellas Aquí le canto un rey Que nos dejo en la mesa Aquí le canto un rey Porque el son de este son saso Aquí le canto un rey Papá Noel no te regaló Aquí le canto un rey Vamos a comer rechona Aquí le canto un rey Muño, herona, dj y torta Aquí le canto un rey Al compadre te son saso Aquí le canto un rey Ven bailemos el sabroso Aquí le canto un rey Griten cinco pa' las doce Aquí le canto un rey Que suenen los acordeones Aquí le canto un rey Que se queme el año viejo Aquí le canto un rey Recibamos año nuevo Aquí le canto un rey Llegó la Navidad Qué linda Navidad Con Aníbal Velázquez la vamos a celebrar Vive la Navidad Magia es la Navidad Y el son de Aníbal Velázquez todos vamos a bailar Navidad es magia, Navidad es tuya Abrácalos tú y vivamos mejor Y esta es la nota que me pone sentimental Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que la llovia no se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confundan sin cesar Basta el cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Basta el cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Pasan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Basta el cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Familia Sanguino Moroso ¡Feliz Navidad! Y en el Molino Guadarroja Lanza Luis Eduardo Hernández Rosa María Quindales ¡Aquí está tu gana!